El gobernador del estado Alejandro Murat le puso orden al presidente Dávila en el tema del rastro y el camino de acceso a ese lugar va a ser por el terreno de la familia Pérez, como se había planteado en el proyecto original, y que el gobierno municipal desechó y se confrontó a inicio de este año. De acuerdo con información proporcionada hoy por el dirigente de los tablajeros, Uciel García, este miércoles en la visita del gobernador del estado sostuvieron una reunión con él, con el propio presidente Dávila, con el delegado de gobierno Gabriel Cue, el diputado Antonio Amaro y los hermanos Humberto y Julián Pérez, en donde le aclararon al mandatario estatal el problema que había generado el edil de Tuxtepec desde principios de año. Le explicaron que para utilizar el camino que atraviesa la propiedad de la familia Pérez, solo hacía falta la publicación del cambio y de uso de suelo en el periódico oficial del estado por parte del ayuntamiento, y terminar de engrabar el camino para que ya sea propiedad del gobierno municipal y se pueda usar el puente que se construyó en el trienio pasado. Ante esto, el gobernador le pidió al edil de Tuxtepec que cumpliera con esa parte y por su lado el gobierno del estado se comprometió a poner los 300 viajes de grava que se requieren. En ese sentido, la familia Pérez dijo que ellos están en la disposición de donar el predio y permitir el acceso como originalmente estaba planeado. Uciel dijo que de esta forma el gobierno del estado dio solución a un conflicto que nunca debió haber existido, pues desde un principio esa era la ruta que debieron seguir para que el camino fuera donado al municipio y se solucionara el acceso a la planta de tratamientos, al rastro TIF y ahora a la planta de Colaloca. Mira, llegamos a un acuerdo con el gobernador de que este camino de los Pérez ya va a ser del municipio, ya por aquí vamos a poder entrar. Ya se llegó al acuerdo de que el gobernador ahí le dijo a los señores Pérez que necesitaban y ellos le dijeron que necesitaban que salieran en el diario oficial y que necesitaban 300 viajes de grava, a lo que el gobernador les dijo que sí, a un costo de 300 mil pesos y les dijo que mañana mismo ya lo tenían ellos. y quedó con el presidente que hoy, o sea, ayer tuvimos la reunión que hoy temprano a las primeras horas de la mañana le iba a decir a su área jurídica para que les hablara a los señores Pérez, ya para quedar. Pero este camino ya es el de nosotros, ya es el que nos va a conducir al rastro y por aquí podemos entrar y salir. Y gracias, ahora sí, le damos las gracias a Gabriel Cuey y al diputado Antonio Amaro y al secretario de CEDAPA, porque por ello fue que nos llevaron a hablar con el gobernador, por ello tenemos este camino. Hay que recordar que a inicios de año el presidente municipal Fernando Bautista Dávila se confrontó con la familia Pérez, a quienes llamó chantajistas, situación que provocó que la relación con ellos se rompiera y los acuerdos pactados con la administración pasada quedaran sin efecto, generando además un problema social porque no había paso ni para el rastro ni para la planta de tratamiento. De acuerdo con la información de los tablajeros, la situación ya quedó arreglada y en menos de 20 días tiene que estar la documentación solicitada, pues ese fue el acuerdo que Dávila hizo con Murat para publicar en el periódico oficial el cambio de uso de suelo de la familia Pérez y ya dejar sin efecto lo que buscaban hacer con otro predio vecino. Para Red Informativa, Jorge Acevedo. Gracias. 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 Gracias.